A iniciar esta sesión, dando la palabra a la diputada Berta Libin, quien nos va a hacer una mención especial en saludo al 229 aniversario del asesinato del héroe garífuna, Joseph Satuyer. Que fue este asesinato un día como hoy, 14 de marzo de 1795. Tiene la palabra, diputada. Muy buenos días, compañera doctora Arlen Alonso, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, compañeros y compañeros miembros de la Junta Directiva. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Muy buenos días, familias nicaragüenses. Hoy conmemoramos los 229 aniversario del tránsito a la inmortalidad del máximo líder ancestral y defensor del pueblo garífuna, Joseph Satuyer. Conocido también como chatuyer, asesinado por soldados ingleses, un 14 de marzo de 1795 en Kingston, San Vicente y las Granadinas. Inicio por mencionar que entre los afrodescendientes de Nicaragua, hay dos culturas, que son los criol y garífonas. Los garífonos son un pueblo con una historia interesante que nace de los años 1600, de la cultura amerindia y africana, y está tan interesante que los garífonos tienen características físicas de África Occidental, el acento al hablar, el ritmo y los instrumentos de sus bailes. La historia del pueblo garífuna es una historia de odio colonial contra un pueblo que se alzó ante la imposición colonial que nos arrebataron las tierras ancestrales y empujó a todo un pueblo a la miseria, al hambre y a la muerte. El pueblo garífuna resistieron y derrotaron en un primer intento al imperio británico al querer apoderarse de sus tierras. Luego, por medio de la traición, asesinaron a su líder chatuyer. Todo el pueblo fue apresado, esposado y deportado a una isla desértica, sin medios para sostener la vida, donde una inmensa mayoría murió de hambre y de enfermedades. Finalmente, fueron llevados a unos barcos a ser tirados en la isla de Roatán, frente a las costas de lo que hoy es Honduras. Pero eso es, este pueblo heroico ha sido victorioso. No se echó a morir ni en la isla desértica a pocas millas de San Vicente, ni en Roatán. Sino más bien resucitó, emergió y venció. Y hoy mantiene intacta su cultura, su orgullo de pueblo negro e indígena, mantuvo su lengua, sus ancestrales y creencias. Simplemente se mantuvo vivo y seguimos vivos. Honor y gloria a chatuyer, cuyo ejemplo de dignidad y valentía premió la historia del pueblo garífona y sigue presente en la historia y el ejemplo de todo el pueblo nicaragüense en su permanente lucha frente al imperialismo. Antes de 1979, esa ocupación yanqui, al que el sandino derrotó, esa intervención imperial que la revolución popular sandinista enfrentó, multiplicándose en escuelas, salud, libertad y alimentos, ese intento imperial que hoy continuamos derrotando en todas sus formas de agresión con nuestras ideas de libertad, dignidad y orgullo patrio. Que enfrentamos con cada sonrisa de niño y niña nicaragüense, en cada cama de hospital construidos, en cada escuela, en cada camino, en cada kilómetro de carreteras, en cada huerto sembrado, en cada producto exportado, en cada estómago satisfecho. Cada una de las acciones del buen gobierno sandinista es un certero proyectil enfilado contra el imperio y sus lacayos. También trataban de desaparecer la cultura garífona, pero con el triunfo de la revolución popular sandinista, se comenzó a reconocer su existencia con dignidad propia de derechos, se le reconoció territorio y espacio político garantizado en el Consejo Regional Autónoma. Y en el año 2014, en esta Asamblea Nacional, Nicaragua aprobó la ley que declara a la cultura garífona como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Es por eso que hoy, en un orgullo poder conmemorar los 229 aniversarios del tránsito de la inmortalidad del máximo líder ancestral y defensor del pueblo garífona, Joseph Chatoyer, líder reconocido como un símbolo de la lucha anticolonialista europeo en el Caribe. Chatoyer, también reconocido en la actualidad héroe nacional de San Vicente y las islas granadinas en Honduras, Belice, Guatemala y Costa Rica como héroe por los garífonas. Todo por ello, podemos las y los garífonas de Nicaragua y todos y cada uno de los y las nicaragüenses conmemorar el natalicio de este gran líder internacional de la cultura garífona, orgulloso de nuestra identidad afrocaribeña. También damos gracias a Dios a nuestros ancestros, al comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por la restitución y reivindicación de cada uno de los derechos concedidos a cada uno de los hermanos y hermanas de acá, de las comunidades y territorios afrodescendientes. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, diputada Berta Libin. Y el día de hoy, a 229 años del tránsito a la inmortalidad del héroe garífona, Joseph Satuller, también en la comunidad de Orinoco, el día de hoy, están realizándose actividades conmemorativas, trayendo siempre a la memoria de nuestros pueblos estas gestas tan importantes. El héroe Joseph Satuller es también un héroe de referencia a nivel de nuestra región. Así que, como Asamblea Nacional de Nicaragua, saludamos esta fecha y es por eso que también estamos haciendo presencia allá, directamente en la comunidad. Se encuentra representada nuestra Asamblea Nacional, está la compañera Chaira Dao, que es presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos. Y de esta manera, pues, rendimos homenaje y también decirles de que todas estas actividades se están realizando en el marco también del cumplimiento de nuestra política de interculturalidad. Sin tener, pues, más puntos en el orden del día de hoy, nosotros vamos... Suspendemos la sesión del día de hoy y quedamos convocados a futuras actividades, sesiones, de acuerdo al calendario legislativo. Buen día.